En la Catedral del Señor de Tabasco, el Obispo Gerardo de Jesús Rojas López ofició la misa de celebración del 456 aniversario de la Fundación de Villahermosa, antes San Juan Bautista, y estuvieron presentes el alcalde Evaristo Hernández Cruz, regidores y personal del Ayuntamiento de Centro. Todos los asistentes mantuvieron la sana distancia y los protocolos para prevenir el contagio de COVID-19. En la primera misa que se oficia en la Catedral de Tabasco, con feligreses presentes, luego de que el 22 de marzo se cerraran las iglesias ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el jerarca de la Iglesia Católica en la entidad emitió una oración por el bienestar de los tabasqueños y el buen desarrollo del municipio de Centro, y el Estado en general. Hay preocupaciones con el pueblo de Pérez en el brazo y que, únicamente en el tiempo de sus esperanzas, alegre de nuestro suelo de la verdad, la angustia y la desesperación. Nos sentimos como el marco de la Iglesia Católica en el brazo, atados en ese marco, con todo y cualidados por esta enfermedad. Mira el rostro de la Iglesia Católica en los niños, en los adultos mayores, en los enfermeros, 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 en los enfermeros. Cabe mencionar que durante la celebración eucarística se tuvo un aforo de 50 personas, con lo cual se mantuvo la sana distancia. Además, a los asistentes se les tomó la temperatura, se desinfectaron las manos con gel antibacterial y se instaló un tapete sanitizador. El obispo explicó que en la Iglesia Católica solo se celebran tres nacimientos y son el del niño Jesús, la Virgen María y San Juan Bautista. Por lo que dijo, es momento de mantener la unidad y trabajar en beneficio de los tabasqueños. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.